Nathanael Howthorn en un minuto Más conocido en este canal como El Curita, es un usuario de habilidad, siendo esta la letra escarlata, la cual convierte su sangre en letras y ésta se supone que juzgan a los pecadores. Además, esta habilidad es bastante similar al Rachomon de Akutagawa, solo que en el Rachomon no te desangras. En fin, Nathanael fue miembro de Guild hasta que se enfrentó a Akutagawa, donde su compañera Margaret lo salvó. Y al ver que el responsable de esto era el jefe de Guild, se salió de la organización y en su anhelo por salvar la vida de Margaret, se dejó manipular por el jefe de las ratas, Fyodor, que al parecer le lavó el cerebro. Y lo hizo atacar al jefe de la mafia y a Fukuzawa. Así que, está mal el cabro. Y así sigue hasta el día de hoy. F por él. F.